Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del municipio de Bresdeo Carranza. Les comento que estemos tranquilos, que nosotros ganamos esta elección. También platicarles que yo inicié mi toma de protesta a las 00 horas del día 15 de octubre del año en curso 2024. También comentarles que terminamos de realizar la instalación del Cabildo Municipal a las 00 horas con 4 minutos en donde por mayoría del Cabildo que estuvimos presentes, pues hicimos la instalación de esta nueva administración municipal. También comentarles que a mí el Tribunal Electoral del Estado de Puebla me realizó una notificación a las 12 de la noche o a las 00 horas con 9 minutos. Entonces por lo cual yo no sabía lo que estaba pasando. También les comento que intentan hacer un fraude de la ley y se fueron por encima de las facultades de los tribunales electorales federales de nuestro país. También les comento que estemos tranquilos, que ellos están queriendo que tengamos cualquier acto de provocación. No lo hagamos porque nosotros ganamos esta elección. Les pido prudencia porque yo estoy llevando una línea jurídica en la que yo confío, porque yo confío en el Estado de Derecho. Y también decirles que en cualquier momento el supuesto ayuntamiento que fue nombrado por el Congreso del Estado, pues puede ser sustituido en cualquier momento por el ayuntamiento que fue democráticamente avalado por el pueblo. Entonces yo les digo amigos que ganamos esta elección, lo vamos a demostrar, porque aquí en Venustiano Carranza vamos a ser punta de lanza para que se pueda demostrar que sí hay democracia en nuestro país. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. ¡Saludos!